A prepararse pa' saltar la chaya, changos y chinitas Que vivan los chayes, aviones de los chayes Que vivan Pedro y el muleván Las cajas ya están templadas, los bombos vienen tirados Es que se viene la chaya, riojana con el puyac Los changos y las chinitas, las calles han adornado Con las billetes de albahaca, con el muñeco la diá Tapacotas a caballo, recorren por la ciudad Entonando vidalitas y coplas pa'l carnaval Coronaciones los barrios, salen todos a jugar Algua falta pa' beberla, pero sobra pa' chayar Así es la chaya, riojana, como ella no hay igual El que quiera conocerla, que llegue pa'l carnaval Ay, verá lo que es mi tienda, y su modo de chayar Y después saldrá cantando, esta copla popular Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre, ay, Vidalita, y con una mujer Ay, Vidalita, y por el carnaval, por el carnaval Ay, Vidalita, y que se va a acabar, que se va a acabar Ay, Vidalita, y al año acabar Desde el norte traigo en el alma la alegre zamba que canto aquí Y que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual lleva a su pareja, joven o vieja, de todo vi Media vuelta y la compañera forman las ruedas para seguir Y en el gaucho le hace un floreo, y un zapateo comienza allí Sigue el gaucho, le hace un floreo, y un zapateo termina allí Para las otras no, para las del norte sí Para las sucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ella quiere, en la primera ya terminó No me olvido, Vidal, compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y Tucumanos, todos se afanan por divertir Se hace linda esa perra vida, así se olvidan que hay que morir Empanadas y vino en casa, una guitarra, bombó y violín Y una cuanta mosas pisar, pa' que la fada pueda seguir Y que bailen esos coleros, viejos cuenteros, que hagan reír Para las otras no, para las del norte sí Para las decimocas, con ansias locas de estar allí Quiero brindarle mi alma, en estas ambas que canto aquí Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas, Vidal, solo el amor que te di Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas, Vidal, solo el amor que te di El amor con el amor, el de de con el de Y la ingratitud se paga, Vidal, con la ingratitud también Y la ingratitud se paga, Vidal, con la ingratitud también Que consuelo puedo darte, y al tiempo de mi partida Que consuelo puedo darte, y al tiempo de mi partida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida, y hasta otro día Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida, y hasta otro día Viva Jucuy, viva la puna, viva mi amada Viva los celos pintarrajeados de mi quebrada De mi quebrada, humahuacqueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña Arribita, chanquito, arriba don Catalino Mañana cuando me muera, morirán todas las flores Mañana cuando me muera, morirán todas las flores Que en la roza de mi tumba, cantarán los ruiseñores Que en la roza de mi tumba, cantarán los ruiseñores Que en la roza de mi tumba, cantarán los ruiseñores Y en la roza de mi tumba, cantarán los ruiseñores Cantarán los ruiseñores El general Peñalosa, solo y perdido Me dicen que va, el general Peñalosa, solo y perdido Me dicen que va, llora la tierra también Triste de verlo pasar, le tiende sus ramas El alca a robar, el general Peñalosa, solo y perdido Me dicen que va, desde su tierra natal Como un girón del ayer Levantando lanzas, siguen los rio canos La sombra del chacho que quiere volver Pregunta el quimil, responde el tunal La lanza del chacho tal vez volverá Es volverá, es volverá Por la epopeya de una rioja heroica Te estarán cantando siempre las guitarras O general Don Ángel Vicente Peñalosa Mártir nunca enmudecido Seguirás cantando con el tiempo Golpeando, golpeando la caja de tu corazón El general Peñalosa, deja su sangre por el arenal El general Peñalosa, deja su sangre por el arenal Sombra que quiere volver, rumbo de la soledad La muerte no tanto bien encontrará El general Peñalosa, deja su sangre por el arenal Desde su tierra natal Como un girón del ayer Levantando lanzas, siguen los rio canos La sombra del chacho que quiere volver Pregunta el quimil, responde el tunal La lanza del chacho tal vez volverá La lanza del chacho tal vez volverá No vale un grillo a la noche Para aclamar tu destierro Donde tus ansias galopan Como un caballo de fuego Como un caballo de fuego Río cana de ojos de almendras Fruto de amor hecho niña Por esa senda del bracho Mierde la luz Mierde la luz con los días Dolores, no, no te vayas Clamaron los montoneros Pero en el pozo de Vargas Quemaron vivo sus sueños Pero en el pozo de Vargas Quemaron vivo sus sueños Dolores día a las sigras Sueña potros y cuchillos Y a la muerte está enfrentando Por mal que la lleva en vino Flor morena de los llanos Dulce novia del peligro Que el tiempo salve tu nombre Con este canto que digo Dicen que nunca pudieron Prenderte las emboscadas Por eso tocan a infierno Los bombos de los tabuadas Por eso tocan a infierno Los bombos de los tabuadas Hoy piensas en el llanito Que se quedó en las partidas Y una paloma de arena Me va comiendo la vida Y una paloma de arena Me va comiendo la vida Dolores, no, no te vayas Clamaron los montoneros Pero en el pozo de Vargas Quemaron vivos tus sueños Pero en el pozo de Vargas Quemaron vivos tus sueños ¡Prenderte las emboscadas! Para alumbrar mi cantar La piel del aire se aroma Con coplas del carnaval La piel del aire se aroma Con coplas del carnaval Cajita cuando te tocó Golpes adentro tus dos Y se me hace que en el pozo de Vargas Soñamos juntos los dos Y se me hace que en la soplas Soñamos juntos los dos Si nada tengo Que te he de dar Si nada traigo Que te llevar Soy el humildo de un sueño Pastor de un sueño Pastor de coplas no más Y se me hace que en el pozo de Vargas Dicen que hay una estrella Que alumbra donde uno está En vano busco la mía Y no la puedo encontrar En vano busco la mía Y no la puedo encontrar En alas de una esperanza Vuela mi copla al cantar Quiero colgar en las lumbres Mis penas en carnaval Quiero colgar en las lumbres Mis penas en carnaval Si nada tengo Que te he de dar Si nada traigo Que te llevar Soy el humildo de un sueño Pastor de coplas no más Yo soy el cantor Yo soy el cantor que viene Desde el estero natal Traigo raíces de tiempo Pulsando el polvaderal Con un gajito de albahaca Volveré pa'l carnaval Coyullo de alma Chayera Prendido al algarrobal Yo soy el cantor Que viene desde el reseco gredal Coplita verde esperanzas Cantaré pa'l carnaval Toma este ramo de albahaca pa'l tiempo del carnaval, no hay pago como a mi rioja, pa'l tiempo del carnaval, yo ya me voy, deja de llorar, yo ya me voy, deja de llorar. Chaya, chayita, siestera, creciendo saltarina y estremecida en suelo riojano, cantas y cantas en el parche del chango vidalero, mientras el borbotón de la loca y el vino patero de la costa me nombran sus ojos, sus trenzas negras y mi amor carnavalero. He sembrado una esperanza, llorando estoy, he cosechado un olvido, más fiel me voy, he sembrado una esperanza, llorando estoy, he cosechado un olvido, más fiel me voy, me voy, me voy de lejos, llorando estoy, no hay yo lo que yo busco, más fiel me voy. Mi tierra, mi tierra es bragua de soles, sabor a vino que brota, grisol de sueños y amores, amanecida de coplas, rioja, rioja cálido pañuelo que no sabes del adiós, te agrandas en el recuerdo como palabra de amor, rioja palabra fundamental de la copla enamorada, te engrandeces en el recuerdo para volverte vidala, ¿por qué será que parece que cuando más tirita y dolida vibran más tirita tus notas, nombrándote rioja mía? Chayita del vidalero, te nombré la siesta, el vino y el sol, y una chinita o riojana, la falda pegada de agua y almidón, venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre, y un grito chayero, un grito chayero, un grito chayero, De tanto mirar sin verte Me duele tu ausencia, mi tierra de sol Y cuando canto la chaya, me voy sin camino, me quedo con vos Por eso pa'l carnaval, solito me voy a chumar Y con afero de copla, mi potro de grito, yo lo hice en sillán Chaya de los pobres, rey de pedal Con una vida para cantar Con bustito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Chaya, chayita, chayera Creciendo saltarina y estremecida en suelo riojano Cantas y cantas en el parche del chango vidalero Mientras el borbotón de la loja Y el vino patero de la costa Me nombran sus ojos Y sus trenzas negras En la alegría de mi amor Carnavalero Cuando la chaya de un pobre Se arome de albahaca De un tiempo mejor Hace nacer en febrero La copla valida De un chango cantor Entonces pa'l carnaval Con todos me voy a chumar Y con afero de copla Mi potro de grito, yo lo hice en sillán Chaya de los pobres, rey de pedal Con una vida para cantar Con bustito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Con la pollera, yutas la treza Al viento te vi pasar Ay, no más a mis años En el guardapatio lo hice rayar Ay, no más a mis años En el guardapatio lo hice rayar De monte del caballo Yo te acerque un tranco pamoquetear Con el alma en un hilo Mi negra linda Mi negra linda te vi bailar Con el alma en un hilo Mi negra linda te vi bailar ¿Cómo olvidarte, Cerrillo? Si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana Con alma y vida te cantaré Todos los carnavales Para Cerrillo te llevaré Luego vinieron zambas y chacareras Y en medio de los cohetes Y serpentinas del carnaval Y en medio de los cohetes Y serpentinas del carnaval Miércoles de ceniza Enharinado me vio pasar Y en nancas de misainos Luego a mi rancho fui bozada Y en nancas de misainos Luego a mi rancho fui bozada ¿Cómo olvidarte, Cerrillo? Si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana Con alma y vida te cantaré Todos los carnavales Para Cerrillo te llevaré Adapa para bailar Que están tocando Y es el asito de tu corazón Me tiende sus zapatas Y es el asito de tu corazón Me tiende sus zapatas Vuelta para allá Vuelta para allá Se están siguiendo Un cantorcito y un viejo violín Y una coplita al viento Arriba los pañuelos En la zambita Se me hace que sobre el atardecer Vuelando palomitas Y ya me va enredando Su pollerita Vamos con la segunda Adapa para bailar Están tocando Y este bombito se pica con paz Mientras lo voy golpeando Y este bombito se pica con paz Mientras lo voy golpeando Cuando te coroné Arriba los pañuelos En la zambita Se me hace que sobre el atardecer Vuelando palomitas Y ya me va enredando Su pollerita Camino arriba De Cochanganta Bocando chinita Para chayar Y el regao con vino En la costa Volveré para el aclarar Están sonando cajas chayeras Los changos comienzan a guitarrear Volarán con las vidaleras Recibiéndolo al carnaval Volarán con las vidaleras Recibiéndolo al carnaval Changos y chinas Con las pancotas por el canal Viva la cueca Viva el puyay Viva la rioca Para el carnaval Que viva la rioca Para el carnaval ¡Va la otra, doña Marta! ¡Va la otra, doña Marta! ¡Adentro! En el barrio pango Hay topamiento Al pie de una albahaca Cuetes a barán Echaré mis penas al viento Con la loca y despetejar Echaré mis penas al viento Con la loca y despetejar Quiero robar y cantar Arrondando Alguna comadre para bailar Y esta cueca que estoy cantando Trallará en lo de Don Garay Y esta cueca que estoy cantando Trallará en lo de Don Garay Changos y chinas Debe cantar Con las pancotas por el canal ¡Viva la cueca! ¡Viva el puyay! ¡Viva la rioca pa'l carnaval! ¡Laira, la, la, ira, la, ira, ira! ¡Que viva la rioca pa'l carnaval! Solitario, trovador y caminante del destino Enanquén el bombo y mi voz El canto del pago mío Y me repica en la sangre como si fuera un latido Que se me escapa del pecho Para nombrar mis amigos ¡Adentro! Ahora que estamos juntos Lodeando todos este fogón Quiero cantarle mis coplas Que llevo muy dentro de mi corazón Quiero cantarle mis coplas Que llevo muy dentro de mi corazón A los amigos del alma Los changos no quiero que nunca olvidé Les traigo un verso hecho zamba Para que se acuerden cuando ya no estén Les traigo un verso hecho zamba Para que se acuerden cuando ya no estén Ahora que vuelven a mi alma Añejo recuerdo Les quiero dejar La zamba de los amigos La fiel compañera de mi soledad La zamba de mi soledad Cuajadas noches de luna Y andando balcones nos vieron pasar Cantando la serenata Que aquí en mi rioja no se ha de olvidar Poquito a poco los años Me vieron distante con mi soledad Tan solo me queda Tan solo me queda esta zamba Que llevo muy dentro de mi corazón Tan solo me queda esta zamba Que llevo muy dentro de mi corazón Ahora que vuelven a mi alma Añejo recuerdo Les quiero dejar La zamba de los amigos La fiel compañera de mi soledad La zamba de los amigos La fiel compañera de mi soledad